La Mula TV En agosto hemos cumplido 24 años 24 años, es un programa que se emite todos los días a las 12 del mediodía Lunes, martes, jueves y viernes Es un programa básicamente cultural Es un informativo cultural, el formato es informativo cultural Aunque sea, digamos, entendemos la cultura en el sentido más amplio de la palabra ¿Y qué significa, cómo te sientes tú luego de 27 años haciendo periodismo en nuestro país? ¿En un mismo programa, en una misma conducción? Bueno, yo comencé con el periodismo como por casualidad En realidad yo estudiaba economía Cuando te conté, estudiaba economía en una universidad Y fui atrapado por el periodismo ¿Dónde estudiabas? Ricardo Palma ¿No ejerciste la economía? Nunca, ni un solo día Pero digamos que descubrí por casualidad mi vocación Que eso era lo que me gustaba y nunca más lo dejé Pero mucho, se podría pensar, bueno, periodismo económico quizá de alguna manera Pero... Sí, bueno, la historia de cómo entrar al periodismo cultural también es incidental Pero lo gracioso es que, digamos, yo soy de esta generación de periodistas Que se formaron a sí mismos y aprendieron en la cancha, ¿no? O sea, también hice, fui productor de televisión y aprendí ¿En Canal Cablemágico? Primero en Canal 7 con Guillermo Yacosa en Formalísimo Y después en Cablemágico Cultural Claro, claro, Cablemágico Cultural Yo me acuerdo que nos conocimos en Cablemágico Cultural TV recibe el año 2001 Por ahí, sí, más o menos Creo que tú eres productor del programa de Francesca de Negri O de Blanco sobre Negro Blanco y Negro, pero yo fui productor de muchos programas ahí Hacía muchas cosas porque éramos un pequeño grupo de productores Así que hacíamos muchos programas, muchas cosas Claro, comenzó ahí chiquito y ahora pues es una cosa enorme Ahora es Plus TV Es Plus TV, pero había programas, yo me acuerdo que estaba ahí de Negri Estaba Mercurio de Negri, estaba Thomas Unger, estaba Chema Sancero, comenzó ahí Chema Sancero, claro Rafa León, bueno, que siga hasta ahora Francesca de Negri Francesca de Negri, en fin, había Y lo de Marco Aurelio era impresionante porque tenía una hora sin pausa Entonces el tipo ahí era una cosa impresionante Esos programas deben estar ahí en los archivos Bueno, Carlos, y entonces Y Meridiano se mantiene, ¿sí? Ahí a las 12 del día, como siempre en estos 20 días Felizmente, sí, y porque También hay una actividad cultural cada vez más intensa Eso tú crees como, de 27 años Todos los días observando esto ¿Cómo ves la evolución de la actividad cultural? Mira, el primer día que salió el programa fue un 1 de agosto de 1988 en Apagón Porque estábamos en plena época de terrorismo, los Apagones eran a cada rato Acababa de pasar fiestas patrias ¿Y cómo así se mandaron para hacer un programa cuando Lima se caía a pedazos? Pues era lo que me gustaba y era lo que me propusieron en la radio y adelante con eso Había, por supuesto, una actividad cultural relativamente corta Sin embargo, hablaba para hacer un programa diario sobre temas culturales Claro Informar Y ahora el programa queda corto, ¿no? Nada más corto porque no hay espacio Exacto, tantas cosas que hay, ¿no? Hay un montón de cosas Y justo conversábamos hace poco a través del chat, Carlos Porque todo este asunto de la chica que ha terminado muerta Luego de su participación en el programa Llama a la gente que está metida en medios, yo creo Radio, televisión, internet, lo que fue A pensar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer para...? Yo no digo que ese tipo de televisión no exista Pero ¿cómo equilibramos un poco el asunto para no tener pues cada cosa que sale en la televisión? Mira, yo creo que está pasando un fenómeno muy interesante en general en los medios Comenzaré por el inicio de tu pregunta Es que nos conversamos nosotros por el chat del Facebook, ¿no es cierto? Somos contacto del Facebook Yo creo que el Facebook es un medio que alguna gente como yo, por ejemplo, lo utiliza como un medio de expresión Ah, claro, yo lo utilizo como herramienta de comunicación y política, ¿no? Para mí Entonces tú puedes expresarte libremente y puedes decir lo que piensas Y todo el mundo te apoya en lo que piensas también En tu muro, etc. Y si no te gusta, lo anules y chas Y para eso lo uso yo Por mi práctica, porque también enseño a chicos en IBP hace comunicaciones He aprendido de que, por ejemplo, ahora los chicos cada vez den menos televisión Cada vez escuchan menos radio porque están en internet, porque están en la computadora Entonces yo creo que la televisión, de alguna manera, por un lado está ahuyentando a la gente joven Porque estas noticias de muertes, de crímenes, etc. de verdad que no atraen Más que a un sector de la población que está básicamente desinformado Y que no tiene opción porque de repente no tiene internet, no tiene cable Entonces tiene que ver el... Y que entra un poco en esta dinámica del melodrama En el que ahora las noticias las presentan de forma melodramática Además, no es solamente la noticia de muertos, etc. Si no es... Tiene que llorar Toda la historia detrás, la recreación del crimen, etc. Entonces se crea una especie... Porque es un poco la tendencia que hay ahora, no solo aquí, sino en todo el mundo Y eso, por un lado, pues, se embrutece y es una cosa criticable Entonces yo utilizo, por ejemplo, el Facebook o los medios que tengo en mi alcance Para protestar como ciudadano, ¿cierto? Que es lo que creo que corresponde hacer O sea, no... Por mí que no existan esos programas Pero yo no apoyaría un Estado que los corta Y apoyaría a nadie que los corte Yo creo que hay una necesidad de que los medios mismos, de que los broadcasters De que los auspiciadores sean conscientes de que eso no es bueno para el país Pero es que no les va a interesar lo que ellos les traen el rating de Ibope Y dicen, ah, miren, en el momento que la chica dijo que se prostituía ¡Bum! Subió Nunca lo van a hacer Es que hay otro tema más ahí Es que yo creo que hay un tema que ahí la gente no se da cuenta Los broadcasters y los auspiciadores no se dan cuenta Y es que tú puedes tener un millón de televidentes Pero de ese millón de televidentes ¿Cuántos son los que tienen realmente capacidad de comprar? Es una cantidad mucho menor Ya hay una serie de estudios estadísticos que demuestran que La tercera parte de la población que ve televisión El Señor Abierta, la tercera parte Tiene realmente capacidad de comprar Dos terceras partes de gente que consume de subsistencia O sea, no va a comprar a Wong o a una cadena de supermercados Compra en el mercado Comprarro suelto, comprar fideos sueltos, etcétera Esas son dos terceras partes Entonces lo que tú estás diciendo es que la influencia de la televisión para el producto No es tanto como se piensa No es tanto como se piensa Ese es todo un tema Además que de lo cual podríamos hablar largo Pero sí, también es verdad que esta forma truculenta de presentar la noticia Esta forma de desinformar Porque al final eso es lo que está pasando En los medios de Señor Abierta especialmente Están generando primero, por un lado Un embrotecimiento y una especie de dependencia de la gente De que cada vez busca más morro Y por otro lado a otro sector lo están simplemente avientando Hay mucha gente a la que simplemente no le interesa ver televisión Porque no quiere deprimirse Porque le parece pues tontísimo Quizá Canal 7 sea una isla Con sus limitaciones Pero hace algunas cosas interesantes Así es Bueno, hay algunos canales El canal de RPP, el canal N Bueno, eso está en el cable En los de señal Abierta El 7 Y mira, nosotros estamos ahora en una plataforma también Que es esta que está comenzando a crecer Que es la televisión por internet Que es una alternativa muy interesante Para la gente que quiere estar informada ¿No? Porque si tú quieres de verdad estar informado No vas a ver esos programas Porque ahí no hay noticias ¿No es cierto? Eso no es noticia Digamos que el tipo que mató a la esposa La vedette que fue golpeada por el tipo No son noticias en realidad Este... En fin, estás gastando tu tiempo viendo eso Cuando podrías estar de verdad informándote ¿No es cierto? Entonces, claro Buscas medios alternativos Que son justo lo que ves en internet O lo que buscas por los otros medios Que son efectivamente alternativas para estar informado Realmente Es una tarea enorme la que tenemos Los que estamos metidos en los medios de comunicación Y de hecho, claro Hay... O sea, dentro de unos pocos años Habla señal digital También ¿No es cierto? Y las frecuencias van a ser muy grandes ¿No? Infinitas Infinitas, digamos ¿No? Y ahí hay toda una discusión ¿Cómo repartimos eso? ¿No es cierto? O sea, ya bueno Los privados Un tercio Lo público un tercio Lo comunitario un tercio Así es en Uruguay En Argentina ¿No? Ahí se va a armar todo un debate Porque ya hay grupos Que tienen ahorita señal abierta Que lo están adquiriendo Correcto Pero felizmente Como se va a ampliar el espectro Va a haber mucho más espacio ¿No es cierto? Así es Yo creo que además En general Internet es un espacio Que va a ir mejorando Y se va a ir integrando Y va a crear Repito Repito este ejemplo Los chicos Ahora Dime ¿Qué chico De 15, 20 años Escucha radio O conoce música nueva en radio? Lo escuchan Porque bueno Están en el micro Están en... Ya no hay música nueva en radio La música nueva es con internet Exacto Te la bajas de internet Legal o ilegalmente Pero ese es un poco El funcionamiento de las cosas ahora Y los chicos Están siendo cada vez más Orientados de la televisión Y la prefieren ver en YouTube Si hay un programa que quieren ver Se lo bajan de YouTube Lo ven en YouTube Y si no Ven un medio alternativo Como la mula Donde encuentran información Que no la van a encontrar En la señal abierta ¿No es cierto? Sí Eso está creciendo Lamentablemente todavía La... Creo que en los últimos estudios Se han hecho 30% de hogares peruanos Tiene internet Entonces todavía Es un tercio Pero bueno Yo también creo Que la dinámica Es irregenable ¿No? O sea En 10 años Quizás tengamos Pues el doble ¿No? Un lo regular Porque esta señal Por ejemplo En vivo también Antes que se iba a pensar En televisión Internet en vivo Era una cosa lentísima Ahora ya es Es lo más fácil Con la llegada A los Smart TV Claro Que permiten navegar Por internet Esa es una opción Que va a hacer Explosión Bastante Con bastante Medio rapidito Y todo este fenómeno Bueno Excelente Carlos Ya saben meridiano Todos los días O los días Que se ha señalado En 100 ¿Qué frecuencia es? 102.7 102.7 Y también por internet ¿No? Radio Solar Salgo Filharmonía ¿No? Sí www.filharmonía.org Bacán La primera vez Que yo estuve en radio Fue ahí En tu programa Hace tanto tiempo Carlos Pero también Quería conversar contigo Y bueno Con cargo A seguir desarrollando Estas cosas Cuando tengamos tiempo Podemos alumnar acá Una mesa Con otras personas Etcétera Sobre medios Pero también Hay algo interesante Que tiene que ver Con el arte La cultura Tú Estás haciendo fotografía Y has tenido Hace poco Muy poco Una exposición Que en el nombre Se me ha ido Exploraciones Exploraciones Y ahí tenemos Las imágenes Que nos va a ir comentando Carlos Ponte las imágenes Ahí está Déjalas Eso dónde es Eso es en Central Park En Nueva York En marzo del 2010 Era el final del invierno Curiosamente El Central Park Es un sitio Que está siempre lleno de gente Esta vez yo lo encontré vacío Eso ya no es Central Park Esto es de Wisconsin Ponte la de Central Park Ahí está Y ahí está un loco Un loquito Tomándose un café En plena lluvia Porque el parábolo tenía Porque estaba lloviendo Y unos pájaros Y unos pájaros ahí Que estaban compartiendo Me imagino Una galleta O algo que estaba comiendo ahí Ahora La fotografía Ahora es digital Antes era en papel Y todo ello A mí también me atrae Bastante La fotografía Nunca le dedico Mucho tiempo Pero ¿Qué te llena? ¿Qué encuentras tú En la fotografía? Es la mirada Es la mirada Hay veces que tú Ves algo Por casualidad ¿No es cierto? Estás caminando por la calle Y encuentras algo Que es una imagen Que te gustaría congelar ¿No es cierto? Y ese es un poco El oficio del fotógrafo Independientemente De la máquina que tenga De la cámara que tenga La idea es que tú Tengas la capacidad El ojo Para encontrar Ese encuadre Que a ti O esa imagen Que a ti te provoca Te produce una emoción ¿No? Hay más imágenes Ahí tenemos más imágenes Por ejemplo Por ejemplo Es una imagen rarísima De la quinta avenida Lo que se ve al fondo Es el Paris Stade Es el que estaba King Kong colgado Exactamente Pero Es como decirte La avenida Bankai Sin carros Bueno En este momento Era un domingo Perdón Era un lunes Dos de la tarde Y la quinta avenida Estaba sin carros Lunes Y era una rajadura En la pista Bueno Sí Es por la lluvia Porque el comatario Acaba de terminar En invierno Este Pero fue rarísimo Y entonces Por supuesto Tenía la cámara en la mano Así que tomé la foto Y es raro Y eso Están en Sepia ¿No? Están en Sepia Porque además Ahora que sí Trabajé sobre la siguiente idea Esto es Chicago Esto es uno de los ríos Que sale del lago Michigan Y que atraviesa la ciudad Está perfectamente canalizado Y es muy bonito Pero Esto es el Soho Que es un barrio bohemio De muchos artistas Allá en Chicago En Nueva York En Nueva York Ahí déjalo retiro Esto es un lago congelado Que está en Wisconsin Se llama Geneva Unida Y Ah, has paseado por todos Estados Unidos He estado en cuatro estados Paseándome Este es el famoso puente de Brooklyn Un río Sobre el río Hudson Sobre el río Hudson Es una construcción De mil ochocientos veintitantos Me parece Es un puente de piedra Precioso Y que he conocido Muy fotografiado Este es una bien panorámica El puente de Brooklyn Ahora uno capta En la fotografía Claro Una mirada Pero ahora O sea Yo no tengo las palabras Para explicar el fenómeno La fotografía Pero es un arte Distinto Es instantáneo Los otros artes Requieren procesarse La literatura La música Etcétera Aquí es algo que tú Tomas de la realidad Hay dos cosas Hay dos formas Bueno En la exposición Justo habían dos series De fotos Una de estas Eran de ciudades Todas de Estados Unidos Y que la idea era Eso Captar ángulos Momentos ¿No es cierto? Y la otra Era una serie de desnudos Donde ya no captas momentos Si no ya lo preparas Tú lo preparas ¿No? Ahí están los Esta por ejemplo Eso tú lo has preparado Sí Una de las primeras fotos Que hice Yo estaba en una especie Segundo piso en un balcón Y le pedían a la modelo Que se pusiera en cierta postura Pero antes de captar De hacer la postura Que yo le pedía Se puso así Ahí le salió Salió por casualidad Esta imagen Este es otro Este es la casa Juan Parra del Riego Ah Ahí en Barranco Ahí en Barranco Lo que es Mochilero Y igual La misma casa Este es otro modelo Que está en la parte externa De la casa Pero en el patio Digamos interno De la casa Esta misma La misma Son otras Son distintas Son modelos En la serie En la exposición Habían Tres modelos Estas Esta sí Es la misma chica Pero esto Es otro asunto Porque claro Lo otro Captar una instantánea De un paisaje Y ahí la agarras Pero acá Ya hay El desnudo Tiene esa dificultad Que tú tienes que ir Con ideas claras De qué cosas Lo que quieres conseguir Es cierto Que también es verdad La modelo Va a proponer cosas El lugar La luz En fin La atmósfera Te van a sugerir ideas Que tú debes tener suficiente Sensibilidad para captarlas Pero también es verdad Que al menos Yo repito Yo no he estudiado fotografía Tampoco Me he hecho De manera autodidacta Pero Digamos que La experiencia te demuestra Que lo ideal Es que tú vayas Con algunas ideas Y después Las vayas completando ¿Qué más piensas Piensas seguir Disculpa No, dale Piensas seguir Con la fotografía ¿Qué más vas a explorar? Claro que sí Tengo una exposición Para febrero ¿Otra? Sí Me han invitado A un local en Barranco Ya ¿Sobre las mismas temáticas? No, no Yo En un viaje Que hice el año pasado A Cusco Hice algunas imágenes De puertas Puertas Una colección de puertas De Cusco Que es posible Que estés poniendo ahí Y otras imágenes más Por ejemplo Yo vivo ahora cerca Del malecón de Miraflores Y hay ahí Imágenes Claro, claro Y un poco La idea es salir Repito Tener el ojo Y las ganas de captar Es infinito Como la realidad Porque uno sale Los demolienteros Los periodiqueros Todos puedes encontrar Los de la casa La combi O sea Cada cosa puede ser Merecedora De hacer toda una serie De fotografías Bueno Carlos Entonces Queda pendiente Seguir conversando Sobre medios Tu experiencia Y también sobre La fotografía ¿Qué nos dejarías Carlos Como reflexión En relación A Una persona Que está metida en medios Que hace cultura No solamente Periodística Sino que también Como que se ha puesto Ya parte de ello A través de este arte Que es la fotografía ¿Qué te dice Tu experiencia De tantos años? Mira yo Voy a decir Quiero mencionar Lo que me impresionó Muchísimo Que lo acabo de publicar En Facebook Y es un dato Sobre la educación En Finlandia Oye Si vi eso En la educación En Finlandia Pero uno de los datos Que más me impresionó A mí Es que 80% De las familias En Finlandia Salen el fin de semana A una biblioteca Yo le preguntaría A los televidentes ¿Cuántas familias En Perú Alguna vez Van a una biblioteca Primero que no hay biblioteca Primero que no hay biblioteca Pero Mira La idea O sea Tú puedes romper La idea De que la biblioteca Es un lugar aburrido Y es un lugar 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 Y para eso Para eso que está ¿Cómo cambiaría el Perú Si la gente hiciera eso? Claro Y además El prestigio Que tiene ser maestro De educación primaria Acá Pero ese es el problema ¿No es cierto? Acá Yo no niego Que hay política Ahí en el sur Y todo lo demás Etcétera Pero si el gobernante El establishment Les dice a estos Ustedes son unos zanganos No sirven para nada Y así quieren ganar plata ¿Cómo vas a motivarlo? O sea Que los vas a matar a todos Y vas a traer No O sea Realmente hay asuntos En los que no tenemos Una perspectiva Hay un tema En el que hay que trabajar Muy fuertemente Si queremos realmente Que el Perú desarrolle Porque que haya más ingresos No garantice el desarrollo Del país No, por supuesto Pero lo que hay que hacer Es hacer una verdadera revolución En la educación Para que eso genere Una verdadera revolución En la productividad del país Exacto Solamente así podemos desarrollar Y eso va a tomar Bastante tiempo Bibliotecas No es como en el fútbol ¿No? En Perú queremos Pero no hay canchas de fútbol Dígame alguien ¿No hay una cancha de fútbol De donde un chico Pudiera jugar los domingos? No hay canchas Hay canchas de fútbol Y son otras cosas Bueno Carlos Fernández Loaiza Periodista cultural Y también fotógrafo Agudo crítico Y animador En las redes sociales Carlos Muchísimas gracias Por tu visita Y esperamos Que nos encontremos nuevamente Bien amigos Regresamos para hablar De la legalización De la marihuana En nuestro país ¡Gracias!